Yeah Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres del hijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te daña en la cabeza la gente Ellos no saben lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Me va a tocar aprender a hacer origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia Porque yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste Es como pensar en un color que no existe Imposible 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 Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta escapar pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Hoy yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a amarte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está jamás intentar Si te va una fotico llévate Y si vuelve a mi casa cuédate Conmigo la suerte cuédate No queda chocolate pero quédate Que te necesito acompáñame un rato Te vas Pongamos una peli Hacemos crepeta Aunque sabemos que no la vamos a ver con treta No, no Ya sé que no me extraña Pero yo sé que me necesitas No me hagas carita extraña Tú me igorico a yo tu paisita Hágale pues bebé Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a amarte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no te vas a intentar No, 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 no No me olvides que yo no te olvido No, 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 no No me olvides que yo no te olvido No, 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 no Gracias.